La Fundación Atos Pampa es una asociación civil sin fines de lucro que se creó con el fin de prestar prevención en salud y en ayudar en todo lo que se trata de educación. Bueno, entre los vecinos, un grupo de vecinos y colaboradores, alrededor de nueve años logramos hacer esta asociación con la que hemos estado luchando de forma, como puedo decir, sin ayuda oficial. ¿No hay ningún servicio? ¿Ningún Estado presta servicio? Claro. Nosotros dependíamos, por ser una zona gris, tenemos 20 kilómetros desde el centro poblado más cercano, o sea, Villa General Belgrano, o 20 kilómetros hacia la cumbrecita. Como generalmente el abastecimiento es de Villa General Belgrano, todos veníamos aquí. En caso de salud, en caso de problemas que se relacionaran con salud o educación, había que venir a Villa General Belgrano, como el abastecimiento, como combustible, como todas esas cosas. Entonces, el dispensario que nosotros tenemos a nuestro, digamos, cargo, cumple una tarea preventiva. Pero tenemos siempre médicos que nos ayudan desinteresadamente. Normalmente trabajamos los días sábados, trabajan los días sábados. A algunos se les hace un aporte pequeño, como para la mantención del vehículo, o para el combustible, o pagarles algún pasaje. Y otros directamente van gratis. Nos dan una manera gratis, como también tenemos un servicio odontológico. Los consultorios funcionan en la parte de atrás de la capilla, que no fue cedida. Y nosotros, con todo el esfuerzo, construimos dos consultorios. Uno para clínica general y uno para odontología, que están dentro de la capilla. ¿Cuántas personas habitan aproximadamente a Tospam? Y bueno, yo diría que unas 300 personas en forma permanente, familia numerosa, casi todos jornaleros, gente que trabaja por día. Y en la época de Estival, llamémosle que podemos llegar a tener más gente, porque todos son puesteros, son campos que han estado con forestaciones. Así que había poca gente y mucho campo. ¿Usted fue docente mucho tiempo? Yo fui docente mucho tiempo. Yo me he jubilado en este año que se terminó en la escuela de Atospampa. Y yo soy vivo, desde la he vivido, porque ahora con él me han cambiado de domicilio, pero mi domicilio es del año 1970 hasta el 2013 a Tospampa. Hasta el momento de la jubilación, que yo me jubilé en la escuela. Gloria, de hecho, este trabajo entre vecinos necesita generar eventos para justamente conseguir recursos. Sí, es así. Nosotros, como decía Carmen, cuando iniciamos la fundación tuvimos una ayuda especial. Esto fue fuerza de gestiones privadas de vecinos que residen allí, y algunos de acá de Villa General Belgrano. Y un grupo de amigos, de nuestros amigos de Atospampa, que son alemanes. Ellos nos han proporcionado hasta ahora, a través de una ONG, algún dinero, que con eso hemos empezado a hacer todo lo que hemos hecho, que es muchísimo. Porque, como dijo Carmen, hemos hecho los dos consultorios dentro de la iglesia, que además de prestar un buen servicio es muy pintoresco. Hemos hecho dos salones más. Un salón, que nosotros decimos que es como una especie de Zoom, donde lo hemos hecho desde a poquito, y hoy tiene un excelente buffet, tiene un escenario, tiene baños, y al lado funciona. Dos salones más, donde nosotros decimos que tenemos... El bazar y el taller. Sí, el bazar y el taller, donde acondicionamos ropa usada en muy buen estado, todo tiene un pequeño precio, y además se generan otras actividades, más allá de las ventas, para que la gente que vive permanente tenga prenda, conozca, como el taller de telar, que se hacen desde bolsos, o algún camino de mesa, hasta cosas más importantes, y eso también se vende ahí. Eso sería lo de la forma permanente, que es, como ustedes verán, es muy poco lo que se recauda. Por eso, nosotros ahora hemos organizado una peña, que es para pasado mañana sábado, desde la Fundación Atos Pampa, y estaríamos muy gustosos de que la población de Belgrano y los turistas se acerquen, porque nosotros necesitamos empezar a hacer el pozo económico que vamos a necesitar para el presupuesto de todo el año, y bueno, tenemos que empezar a generarlo desde aquí, desde la gente más cercana, y por eso hemos hecho esta peña, que bueno, tenemos a nuestro criterio un lindo número artístico, y también, como siempre, es el buffet característico. ¿Quiénes van a actuar? Va a actuar como punto principal, que sé que son bastante conocidos y muy aceptados, el trío Sachero, también va a estar Inés O'Connor, con un trío que lo acaba de formar, Sergio Con, y bueno, vamos a tener en alguna otra, atractivo como una rifa, que va a ser con la entrada, vamos a preparar una mesa dulce, o sea, estamos muy contentos de organizarlos, lo queremos hacer al mejor nivel. Al decir nivel, me refiero a la alegría de recibirlos y que se note que haya una dedicación desde el punto de vista humano, que lo hacemos a esto con esfuerzo, pero también con mucho cariño. ¿Ahora va a empezar? ¿En qué lugar? ¿Cuánto va a costar la entrada? Claro, nosotros tenemos, yo le digo que es como el centro cívico, porque está la iglesia y al costado hemos hecho estos dos salones de referencia, y ahí va a ser, o sea, a los que no conozcan, se tienen que guiar entrando a la iglesia, al predio de la iglesia. A la capilla, sí. Y va desde la ruta. Se ve desde la ruta, sí, y hay carteles y vamos a poner afiches. Y a partir de las 21, el que quiere ir antes puede ir, cuando saque su entrada ya puede, va a haber muy poquitas cosas en cuanto a variedad de comida, empanadas, choripanes, y alguna presa de pollo, se puede comprar en el momento de la entrada si después no tiene que hacer cola y hacerlo tranquilo a disfrutar del espectáculo. Nosotros tenemos cada uno por su lado, más acá de esta promoción a través de ustedes y de las radios, hacemos el boca a boca y sabemos que hay un grupo lindo de gente que va a ir, sobre todo a apoyar y a pasarla bien. Quien quiera puede comprar la entrada también y no pueda ir esa noche. Claro, es una manera de colaborar también con esta fundación, porque esta, que me olvidé de mencionarte, que la fundación tiene a su cargo y ayuda, cuando te hablé de lo escolar, quiero hacer hincapié de que la escuela cuenta con psicopedagoga, fonoaudióloga, teníamos una profesora, yo he sido docente, así que lo puedo afirmar, este año han tenido fonoaudióloga y psicopedagoga, y una profesora de plástica que después dejó por su maternidad. Pero todo eso era solventado por la fundación, como una manera de ayudar y prevenir problemas de los niños. Y además, la fundación también ayudaba al grupo de folclore, que tenemos en Atos Pampa, que ahora, bueno, en verano, ya empezaremos de nuevo la lucha del año que viene, porque esto es empezar y seguirlo, ¿no? Bajamos un poquito, pero después empezamos otra vez. Son lugares que tienen mucho potencial turístico, muy bonitos, donde hay emprendimientos importantes, pero a su vez con pobladores que necesitan asistencia. No hay asistencia, generalmente es lo que más se necesita. Y hacer hincapié también de que este pequeño dispensario, este pequeño que podemos brindar, es muy importante. Es muy importante porque se hace una cadena. Cuando hemos tenido algún problema grave, entre los mismos médicos se conectan y se logra hacer algo rápido, como nos ha sucedido, teniendo esta conexión. Porque los mismos médicos, con sus distintas especialidades, porque no todo es el mismo médico. Cada vez llamamos y tenemos un sábado ginecología, otro sábado tenemos médicos clínicos, tenemos oftalmólogos, según cómo lo vamos manejando, según la... Y la demanda también. Y la demanda. Hacemos un listadito, avisamos al médico, hay 10, hay 8 para tal especialidad, y así vienen los médicos. Una cosa que quiero agregar es que, como decías vos, paisajísticamente es muy interesante y además de eso, es económicamente establecimientos realmente importantes. El tema es que nosotros por ahí no nos sentimos tan acompañados con los dueños de los campos. Y quizás nosotros atendemos al personal que vive todo el año ahí. Entonces, esta peña y este evento también es una manera de invitarlos a ello. Hemos ido establecimiento por establecimiento para que nos conozcan y para, bueno, a ver si podemos trabajar de una forma un poco más solidaria. Más mancomunada, sí, más mancomunada. Es un lugar donde el Estado está ausente. Sí, nosotros hemos tenido puntualmente algunos ayudos cuando solicitamos a la Intendencia del Cumbrecite y de Villa General Belgrano, pero en lo que respecta a sí, formalmente, sí, no tenemos ninguna ayuda. ¿Cuarenta pesos la entrada? Cuarenta pesos la entrada. Gracias. Gracias.